5 usos del vinagre que no conocías. El vinagre, que es un compuesto orgánico y lejos de ser un buen ingrediente en los aderezos, este tiene muchas propiedades benéficas que ayudan a hacer nuestra vida más fácil. El vinagre recibe su nombre del latín vino acre, que quiere decir vino agrio. Tal vez pueda parecer difícil que un insumo que tenemos en la cocina pueda tener tantos usos y aquí te presentamos 5 usos del vinagre que no conocías. Si usas anteojos y muy seguido se te manchan o ensucian, solo basta con unas gotas de vinagre para limpiarlos y dejarlos relucientes. De hecho, este truco también funciona para copas, espejos, ventanas o cualquier tipo de cristalería. Número 2 Si te gusta tener tu casa llena de flores, pero estas no duran mucho, un truco para que se mantengan más frescas por mayor tiempo es agregarle unas cucharaditas de vinagre blanco a tu jarrón para que tus flores queden perfectas. Verás como estas se mantienen más frescas por durante mucho más tiempo. Número 3 ¿Sabías que el vinagre sirve para eliminar los malos olores? Sí, por difícil que parezca, el vinagre se usa para quitar los malos olores. Puedes poner un poco de vinagre diluido en agua caliente o directamente calentarlo en el microondas por unos minutos. Una vez afuera notarás como los malos olores desaparecen. Número 4 ¿Te quedaste sin suavizante de ropa? No te preocupes, puedes usar vinagre. Sí, como lo escuchas, el vinagre sirve para suavizar la ropa. Solo basta con colocar un poco de vinagre blanco en el dispensador del suavizante y notarás como tu ropa queda igual o más suave con el vinagre. Y no te preocupes porque el vinagre pueda dañar tu lavadora. Al contrario, usar vinagre de vez en cuando ayuda a tu lavadora reduciendo la presencia de minerales debido al agua con el que lavamos nuestra ropa. Número 5 ¿Sabías que se pueden combatir las plagas con tan solo un poco de vinagre? Ya que este es un estupendo repelente natural de insectos. Lo que debes hacer es colocar un recipiente con este líquido y un poco de limón. Dejarlo reposar y ponerlo en la ventana, balcón o puerta para que los insectos no puedan entrar. Verás como tu casa queda libre de estos bichos indeseables. Estos fueron unos cuantos trucos que puedes usar con el vinagre. Si conoces algunos otros, háznoslo saber en los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video.